¿Qué es lo más difícil para una persona con una enfermedad rara, Noa? Yo creo que por un lado la incomprensión de la sociedad, porque al final tendemos a pensar que una discapacidad tiene que ser algo visible y hay discapacidades orgánicas que son invisibles, entonces concienciar a la sociedad de que existimos, de que estamos ahí, y por otra parte toda la burocracia también que te encuentras en el sistema sanitario, hasta tener un diagnóstico, lo que ya se ha mencionado de los 5 años, yo estuve 12 años hasta que pusimos nombre a una parte de lo que me ocurría, ir desde los 12 hasta los 20, intentando descifrar qué enfermedades tenías, deambular de un hospital a otro hospital, ingresos, operaciones que no hacían falta, o sea, todo un peregrinaje hasta que pones en nombre lo que tienes.